hola hoy te quiero hacer una pregunta si tuvieras que elegir entre verte bien pasarla bien y ganar dinero que elegirías tú antes de que me contestes revisa este videíto y si ves información de valor para ti contáctame para que hagamos parte de este proyecto de emprendimiento y serás parte de mi organización no te vayas si te voy a elegir entre verte y sentirte bien ganar dinero o pasarla bien tú que elegirías la mejor rutina de belleza para una piel radiante los mejores productos de maquillaje con las últimas tendencias para lucir fantástica los accesorios más trendy que te harán lucir con más estilo productos que promueven tu bienestar tener tu propio negocio con las mejores herramientas digitales manejar tu tiempo y agenda y administrarlos desde cualquier lugar o cualquier dispositivo la posibilidad de ganar gran cantidad de premios de adquirir productos a precios increíbles y ganar el 30 por ciento de todas tus ventas ganar más de cuatro viajes al año nacionales e internacionales tener tu propio equipo y convertirte en un emprendedor yo lo quiero todo entre nuestro sitio y únete ahora